Música ...hasta de concursos, vamos a hablar con Santi y Yoldi, porque bueno aquí tiene una zona donde tiene animales, les gusta mucho y sobre todo vamos a hablar de gallinas, aunque vemos que tienen muchas más cosas. Aquí está en su pequeño almacén donde está preparando la comida Santi, buenos días. Buenos días Isabel. Bueno digo que vaya lo que tienes aquí, no solo gallinas, hemos podido ver corderos, pavos, perros. Perros, aquí tenemos pues eso, una pequeña mini granja, me han gustado siempre los animales, pues al meterme de vivir a los pisos pues no tenía corrada, no tenía, y ya pues decidí comprarme un corrico para tener los animales aquí. Y volver un poco a lo de antes, a tener las gallinas, a la afición que tenía antes. Que bueno, hablamos de esta afición, que iremos viendo también, pero ¿desde cuándo tienes esa afición por las gallinas de unas especies tan diferentes como las que estamos acostumbrados a? O sea, ya no hablo de las gallinas comunes, sino de las que presentas a concurso. Bueno, pues estas gallinas llevo tres años con la afición esta. Claro, yo siempre he tenido afición de crío, pero ya una vez que me empecé a meter en el mundo, empecé a comprar gallinas industriales y pues las de siempre, las que teníamos todavía en el corral. Y ya pues ya me metí un amigo mío que me dio una raza y ya me empecé a informar, a meterme con las razas y ya pues me metí un poco más de lleno con el tema este. Hay mucha variedad de gallinas y es un mundo, es totalmente distinto de lo que teníamos antes a lo que tengo ahora de gallinas de raza y cosas de estas. Oye, ¿afición a la gallina para presentar a concursos y para criarlas como la estáis criando? ¿Hay mucha en esta zona? En Navarra, en la Ribera no hay muchos, estamos cuatro o cinco criadores nada más, en Valtierra, Tudela, Castejón, Buñuel, en Valplona hay más afición y en la zona norte más y en el País Vasco pues hay mucho también. Además que luego nos contarás y nos enseñarás que has sido ganador de concursos y además últimamente en belleza, ¿no? Sí, en la gallina EYB me propusieron la sociedad de OALA, que estamos metidos en una sociedad, porque yo críe unas gallinas vascas y vinieron unos jueces y vinieron a verme los corrales, a ver cómo las tenía y tal. Claro, porque para ser criador homologado pues ya te obligan a ciertas cosas. Y vieron las gallinas que tenía muy buena morfología y yo no quería, o sea, no había intención de presentarme a los concursos. Y ya me dijeron que si no le importaba, claro, y eso económicamente cuesta muchas perras. Y le dije que si no me costaba dinero pues que hice, me ponía toda la sociedad, todo el dinero, todo el transporte y luego pues como tengo allá una amiga de la lena en Tarragona, pues ya me fui con ella y presenté las gallinas y me quedé con una gallina campeón. Oye, ¿y cómo se prepara una gallina y en qué consiste un concurso? Bueno, pues las gallinas, para llevarlas a concurso de plumas tienen que estar perfectas. Ahora mismo pues están las gallinas reproductoras, con el gallo reproductor los tengo juntos. Entonces al estar juntos las gallinas del gallo, de pisar a la gallina, pues se despluman, se les quitan las... Ahora lo veréis que ahora las tengo un poco desplumadas, pero luego ya, cuando ya hacemos la cría de la gallina, como habéis visto las incubadoras, pues saco los huevos y los incubo. Luego voy ya sacando los pollos y cuando ya saco ya todos los pollos, lo que tengo que hacer ahora es separar las gallinas del gallo, los tengo en jaula, los gallos y las gallinas para que no las pisen y no se estropeen las plumas. Y luego ya pues ir arreglándolas y conforme se va acercando ya el mes de septiembre eso ya tienen que estar... Ya hay que empezar a trabajar ahora sobre el tema ese, para arreglar las gallinas. Bueno, pues ahora iremos a ver un poco la zona de las gallinas para verlas. Y también nos contarás un poco el proceso que haces para incubar esos huevos y ver un poco tu trabajo. Muy bien. Vamos a ver adentro. ¿Qué variedad, Santi, podemos ver aquí de gallina? Bueno, pues esta es la raza araucana, la famosa gallina que se está poniendo de moda este año. Bueno, varios años lleva ya, que son las de los huevos azules. Entonces estas gallinas son las que tengo reproductoras para sacar los pollitos porque selecciono la raza, lo que es la raza. Entonces estas irán luego las exposiciones. Tienen que tener arietes. Ahora, como vais a ver, voy a coger una gallina. Esta gallina es campeona. Se quedó segunda en Tafaya. Esta gallina. Entonces esta gallina, la característica que tiene estos arietes, se lo tengo, la morfología de la gallina te obligan los jueces a sacar los arietes estos. No todas lo tienen. La mayoría no le salen. Pero yo, a base de cruces con gallos, con arietes y sin arietes, le tienes que hacer sacar los arietes estos, ¿vale? Entonces eso es cruce con según qué gallos. Porque tengo varios gallos reproductores y tengo que cruzarlo según qué gallinas. Hay que saber un poco. Hay que saber mucho para saber, ¿no? Hay que cruzar gallinas con arietes, con gallos y sin arietes. Si no, no te salen. Si cruzas gallos con arietes, como esto, con otra gallina con arietes, el 80% de los pollos mueren dentro del huevo. Porque estos arietes en el huevo se les clavan el cerebro y se mueren dentro del huevo a los dos días de nacer. Mueren los pollos. Esto es un mundo. Entonces hay que cruzar gallos sin arietes con arietes. En este caso, ese gallo no tiene arietes. Luego veremos un gallo que tengo, que me lo trajeron de Bélgica, que tiene los arietes. En este caso las plumas las ha tirado, porque ahora ya lo tengo encerrado para la exposición. Ahora lo veremos. Vamos a seguir, que aquí hay muchas razas de gallinas, aquí a su lado, ¿no? Aquí seguimos con la otra raza. ¿Qué hay aquí, Santi? Aquí tengo los faixanes dorados. Los faixanes, como veréis, están sin anillar. Todas gallinas están anilladas, porque me obligan en los concursos a anillar. Entonces los faixanes estos no están anillados, pero están criando. Ahí tenemos la faixana que está incubando. Si te acercas un poco, mire, la verdad. ¿En esto está concurso? Sí, estos faixanes son una clase de faixanes que le están saliendo los colores, ya lo veis, porque son pollitos. Pero ahí tengo la faixana, que es muy difícil de que se quede culeca, y está incubando. Y le he logrado, al final se ha quedado culeca, y los criadores de la sociedad me dicen, pero ¿cómo lo has hecho? Digo, pues, es que tampoco he hecho nada especial. Se me ha quedado porque he tenido mucha suerte. Y ahí está incubando. Porque si no va la incubadora también los huevos. Y si no los huevos los meto a la incubadora, pero en este caso, pues, les he dejado la puesta de la faixana, se los he dejado allá, a ver si los saca. Seguimos viendo esta variedad de gallinas. Ya la entramos porque ya veis que cada uno tiene sus compartimentos. Santi, necesitas tener espacio para que cada una vaya con su gremio, ¿no? Porque aquí lo que importa es que no haya cruces cuando tú no quieres. Exactamente. Aquí tienes que seleccionar las gallinas, los gallos. Vamos a ver las razas araucanas otra vez. Pero para que veáis que están los arietes, sin arietes. Y ya veis que tienen espacio. Y están las gallinas, pues, como si estuvieran salvajes. Pues vamos para adentro a ver esta variedad. Seguimos. Bueno, y estas, ¿por qué las tienes independientes de las otras, siendo la misma raza? Ya habéis visto que os he explicado lo de los arietes. En este caso, ese gallo no tenía arietes. Este sí tiene arietes, ¿lo veis? Pero las gallinas no tienen arietes. Hay que cruzar el gallo con arietes, gallinas y narices. Para coger y sacar, como os he dicho, los pollitos y las gallinas para exposición. Para obligar, para que salgan las razas como tienen que salir. Esta es la raza araucana que se está poniendo, ya te digo, muy de moda. Mira, por cierto, tenemos un huevo azul. Y esto de los huevos azules, ¿por qué se... Este es el gen del de la gallina. Este gen lo produce la gallina. A ver, antaños cuando conquistaron los españoles las Américas, pues llevaron gallinas españolas a Chile. Y cuando se cruzaron esas gallinas con las gallinas autóctonas allá de la India, pues entonces el gen producido de ese cruce salió azul. Y luego ya se quedó esa raza y es una gallina chilena. Se llama mapuches. En este caso se llaman, de las mapuches hay tres razas. Araucana, ameraucana y unas chinas que ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre. Entonces, no hay más que tres clases de gallinas que ponen el huevo azul. En los estudios dicen que son muy bajos en colesterol, prácticamente diré que no tienen. Hombre, es como todo. Si le echas dos dedos de aceite, pues me imagino que tendrá colesterol como todo. Pero lo que es en sí el huevo, son un poco más pequeños, más duros y aguantan más. Este huevo para poder guardarlo, para incubar, puedes guardarlo 15 días. Sin embargo, los huevos normales puedes guardarlos nada más 7 u 8 días. Y este aguanta más porque tiene la casca más dura. Y es un huevo, pues eso, es más pequeño, pero la yema es igual que los grandes. La yema es igual, tiene menos clara. Pues ya veis que tenemos un campeón de España y nos está enseñando su granja con sus gallinas. Y por aquí viene Santilla porque vamos a ver otra raza que él nos va a contar. Como ya habéis visto, cada una a su corralito aparte. Santilla, ¿ahora qué raza vamos a ver? Ahora vamos a ver las bramas en la raza enana. Hay bramas, cada gallina tiene su morfología en enanas. Entonces yo tengo de las bramas, que son unas gallinas aproximadamente, que miden poco menos de un metro, que son unas gallinas gigantes. Pues estas son en la raza enana, que la vais a ver, tienen pelos en las patas, como hemos visto los pollitos ahí. Bueno, pues esta es la, como te he dicho, la raza brama en raza de nada. Es un gallo, ese gallo es expositor y tiene muy buena raza y este lo va a llevar este año a concurso. Entonces tendré que prepararlo luego en las jaulas, como este. ¿Por qué está este enjaulado? Este es como te he dicho antes, este es el gallo, este gallo es belga, me lo trajeron de Bélgica. Entonces este gallo, ya veis que está anillado con la anilla verde, cada color de anilla es distinto año. Por ejemplo, este año las anillas son negras, como veis en las pollitas estas de aquí abajo. El año pasado fueron blancas y hace tres años eran verdes. Este gallo es, este se quedó campeón en Tafalla, este gallo. Entonces este tiene los arietes que las gallinas se las picó. Entonces ahora los encierro aquí para que se hagan las plumas. Y para septiembre estén completos de pluma y llévalo a los concursos. Esta, como te digo, este gallo es el raza brama en enana. Ya veis que tiene pelos en las patas. Es un gallo precioso. Lo que es en sí la gallina normal, ya te digo que es aproximadamente de 80 centímetros de grande. Es una pesada de 5 o 6 kilos cada gallina y cada gallo. Y este es brama aperizada. Dentro de las razas brama hay muchas clases de gallinas. ¿No veis? La hembra es aperizada. Mira qué color de pluma más bonito tiene. ¿No veis? La gallina que tiene la cabecita pelada. Pues esta es la gallina, la hembra. Ese es el macho y esta es la hembra. ¿En este caso sigues comprando razas o eres tú mismo el que estás intentando...? Nos vamos, entre los socios, entre la sociedad de OALAC, pues entonces tenemos un grupo de WhatsApp y estamos en contacto todos los días. Y el uno que quiere una raza, el otro otra y nos intercambiamos razas para mejorar lo que son las razas que están a punto de extinción. Bueno, todos los huevos que aquí ponen, solo no las gallinas normales, no todos los metes a la incubadora, ¿no? No, 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 hombre. Por supuesto, cuando yo ahora, por ejemplo, tengo mucha demanda de los huevos azules y los vendo por internet. Entonces son unos huevos bastante caros. Pues a ver, no es un negocio, porque lo que ganó con los huevos, pues prácticamente es para los gastos del pienso. Esto es más o menos un hobby. Y si te queda algo, pues es lo que, como salió el otro día mi compañera de Asturias en la televisión, que salió el otro día hablando, que estuve con ella en una exposición en Vals. Y es para, por ejemplo, pues para decir, pues me voy a Tarragona, me voy a Asturias y para sanar los gastos. Sin más. Y pues con eso... Entonces aquí tengo razas, ¿no veis? Esta raza es la araucana. Lo que pasa es que esta raza sale mucha variedad de pollos. O sea, el porcentaje, si de 50 huevos te salen 30 pollos, pues prácticamente 25 salen machos. Y lo demás hembras. Para sacar todas estas hembras que tengo, que no hay aquí más que todo hembra, menos un macho. Pues ya he tenido que... bueno, he vendido pues 30 gallos. He vendido para sacar nada más estas hembras. El porcentaje es muy alto de salen machos. Bueno, vamos viendo diferentes razas de gallinas, pero también queremos hacer una pequeña pausa antes de ver más, porque queremos ver que también tienes tus incubadoras, que tienes todo a la perfección. Sobre todo en sitios aparte de lo que es esta zona. ¿Cómo es el proceso de incubación? ¿Qué es lo que haces, Santi? Bueno, pues en este caso, cuando cojo los huevos, los meto ahí al almacén y tienen que estar en una temperatura óptima para que ni haga mucho calor ni mucho frío y estén los huevos y tengo que dar la vuelta todos los días a los huevos. Cuando tengo los huevos ya para incubar, los meto a la incubadora. Entonces, una vez metidos a la incubadora, tienen que estar 21 días los huevos incubando. A los 18 días tengo que bajar la temperatura y subir la humedad. Eso es en incubadora. Si lo tienes bien controlado, sale todo perfecto. Si la incubadora va bien, yo me hice una como... y bueno, ya lo veráis que está muy bien. La incubadora es una artesanal y me cabe... y tengo... me entran unos 180 huevos. Pero vaya, tampoco... porque yo tengo que sacar muchos pollos para... me quito muchos porque tengo que seleccionar para ir a los concursos. Entonces, tengo que seleccionar pollos. Entonces, regalo, hay amigos que les doy pollos para que ellos críen y si yo veo alguna gallina que es muy buena, que merece la pena, la anillo y me la llevo para concursar. Bueno, que en la incubadora 21 días luego empiezan a nacer los pollitos. ¿Qué haces? Y qué bonito tiene que ser de nacer, romper la cáscara y que salgan esos animales. Sí, es precioso. Parece que eres el padre de ti. Sí, sí, ya empieza a romper cáscara. Empieza a cascarla, hay algún pollo que está un poco más débil, tienes que ayudarle, pero normalmente el pollo en vida, el que verdaderamente está fuerte, tiene que nacer solo. Si le ayudas ya luego sobre el crecimiento ya tiene problemas porque son más débiles, entonces para bien tiene que nacer el pollo por sí solo. Oye, y lo de cáscaras azules, porque yo he pelado un huevo duro de esas cáscaras azules, ¿ya puede el pollito romper esa cáscara o son de los que tienes que ayudar? No, esos pollos salen solos, esos salen como los corchos de las botellas de champán. Igual, es un pollo que es muy fuerte, es el que ya te digo que tiene muchos problemas de fertilidad dentro del huevo porque a los dos días que les falta de nacer, hay muchos pollos que se mueren pero es por los problemas que te he dicho de los arietes, se les clava, pero los que salen sanos son unos pollos muy fuertes. Bueno, luego coges todo ese nacimiento y ¿dónde los llevas? Bueno, pues los llevo los pollitos recién nacidos, los meto a la nacedora y de la nacedora del piso que tengo ya los meto al almacén, que es un almacén donde tengo las bombillas y ahí están aproximadamente tres semanas, un mes, según el frío que haga, porque ahora es mejor sacar pollos que hablar buen tiempo porque gastas menos luz, claro, entonces los primeros días tienen que estar a luz, los animales, los pollitos se alimentan más de lo que es la calor, es como si fuera una madre que estuviera con la gallina, con culeca y están todo el día dentro de la gallina y ya con el buen tiempo pues ya los voy separando ahora en este corral, pues ya he hecho un... para separarlos porque tengo que traería pollos aquí. Porque eso que haces una vez al mes, cada 21 días, estás siempre incubando. Sí, yo estoy durante prácticamente cinco meses, cuatro o cinco meses sacando pollos, luego ya paro la incubación y ya pues a criar y a trabajar sobre la raza. Bueno, cuánto estamos aprendiendo, ¿eh? ¿Vamos a dónde vamos ahora? Ahora vamos a ver los pollitos que traje hace poco, os veré las otras gallinas que os he dicho que están sin arietes y luego veremos las gallinas campeonas, las vascas, que ya... Hablaremos de las vascas, les las hablamos, de las vascas, bueno, vamos a ver este otro compartimento. ¿Hay estos pollitos, qué tiempo tienen? Bueno, pues estos aproximadamente tendrán ya cerca de un mes. Claro, estos pollitos, yo he dado de estos pollitos, he regalado ya 25 o 30 pollos a un amigo de Muchante. Y aquí hay, sobre todo, me estoy enfocando en... aquí hay dos razas vascas nuevas. Entonces, las blancas se llaman cilarras. Entonces, esas razas vasca, quiero trabajar sobre ellas. Y lo que son las negras, se llaman belchas. Es una raza de gallina que son... prácticamente son todas con el mismo gen, pero con distinto color. Las cinco razas vascas. Ahí hay también pedresa cántabra, araucana, hay branmas. Pero estos son todo pollitos, porque también, como veréis, aquí de tanto pollo, pues siempre hay alguna baja. Siempre se muere alguno, eso es normal. Pues alguno que cae enfermo, también tengo que echar varias veces antibióticos, hay que echar al agua. Entonces, es complicado, es complicado. Tienes que tener muy buenas instalaciones para que salgan al... Porque aquí tienes que tener cuenta con las enfermedades. Porque aquí las enfermedades, si te entra una enfermedad, aquí tiene que estar esto... Limpiar, esterilizado, yo sulfateo. Entonces, hay que tenerlas bien. Estas son las jaulas que es para seleccionar ya los gallos. Aquí meteré ya luego los gallos para ya ponerlos en el concurso. Oye, tantos años como estás de criador y sobre todo esta afición, has tenido que decidir por tener diferentes razas con las que hay aquí en esta zona que las tienes. Sí. Porque hay muchas razas, las has tenido y te has descartado y te has quedado con estas. Exactamente, es que, claro, yo he tenido muchas razas. Yo he tenido pitamintas asturianas, he tenido catalanas del Prat. Te estoy hablando de razas españolas, he estado pedresas, cantabras, he tenido gallegas, he tenido... ¿Cómo se llaman estas las...? He tenido andaluzas, he tenido también extremeñas. Las extremeñas son muy bonitas, claro. Y a mí me gustan todas las gallinas, pero no puedes tener de todo. Entonces, estoy con lo que más se lleva en las exposiciones y en los concursos, pues enfocándome un poco sobre el tema ese. Entonces, las pedresas, cantabras, pitapintas, asturianas son gallinas muy bonitas, son muy fuertes, son muy... Pero al final me he decantado por las gallinas, por comer un buen huevo, lo de las huevos adules, y ya las cinco razas vascas. Porque en Euskadi y en Navarra, pues hay mucha afición a esto. Entonces, y ahí estamos, pues hay alguna... En Navarra queremos sacar una raza, estamos probando, hay criadores que están probando varias razas para homologar una raza navarra, porque no tenemos homologada una raza navarra en sí, la gallina. En La Rioja se está sacando, ya están trabajando sobre ello, incluso criadores navarros y vascos también estamos trabajando sobre la raza riojana para promocionarla y que no estén en extinción, porque son gallinas que han estado siempre y se están extinguiendo. Entonces, estamos trabajando en la sociedad sobre eso y es bonito. Aquí, como estáis viendo, diferentes variedades y ahora vamos a seguir viendo, porque ya veis, vamos por compartimentos, que qué bien están, que qué bien viven y así es como salen tan bonitas, Santi. Vamos. Bueno, Santi, háblanos de esta raza y sorpresa, ¿tienes una culeca? Espero que se quede culeca. O estará poniendo huevo o le falta poco para poner culeca porque ya ha puesto muchos huevos y ya le toca quedarse. Oye, estamos viendo, hay un huevo que aunque lo veáis parece normal, pero es de plástico. Exactamente. Este huevo antes lo ponían en el suelo, entonces le colgué la barquilla esa para que ponga los huevos allá y se me queden culecas que, a ver, que como lo saco con la incubadora no me importa, pero lo que es en sí la gallina tiene que ser. Esta raza de gallinas, estas son barbudas de amberex, belgas, estas gallinas son belgas. Esta es una de las razas de gallinas más pequeñas que hay. Hay otras razas de gallinas que son un poico más pequeñas, pero estas son súper, además son súper mansas y súper dóciles, estas gallinas. Estas las compré en una exposición que me las vendió un criador de Extremadura y muy buena gente. Este es el gallo, ¿no? Este es el gallo. Este es barbudu de amberex, que es muy manso, ya lo veis, que no se mueve ni se menea. Bueno, como veis, está anillado, tiene que tener la anilla en la pata, con el año, ¿lo veis? El año del 2015, el año, y este es el carní de lentida, de lo que es la gallina. Estos, para concursar, tienen que ir todas, como os he dicho antes, tienen que ir anilladas, si no, no puedes concursar con la gallina. Porque estas anillas se les meten de pollitos y ya no tienen ni trampas ni cartón. Saben qué tiempo tiene, el color de la anilla, el número de identificación de la anilla, es todo. Ya lo veis, que es una gallinica muy doce. Aquí tenemos, y tienes, bueno, las blancas separadas de las negras. Sí, estas, claro, están separadas, porque es otra raza de gallinas. Normalmente los asiáticos tienen muchas razas de gallinas. Espera, que ponga esto. Los asiáticos, esta gallina es del Pekín, pekinesas, con chinchilla se llama en este caso la gallina. Es un gallo que es muy, no ves, le estorba todo, es muy, tiene un genio muy, muy, pero al fin y al cabo, cuando lo coges luego, es muy dócil. Es un dócil y, como veráis, este antes de los concursos lo lavo y lo peino. Sí, sí, el otro día salió en televisión. Qué suave, cuántas plumas. Y veis, tiene una especie de plumas y pelo a la vez. No veis que están tan bien con las patas, tienen las patas súper pobladas de plumas. Y es un gallo, pues, muy dócil también. Es roja su cresta. Sí, es muy roja. Esta, en este caso, hay blancas, pero hay también cenizosas, grises, hay de varios colores. Yo me decanté por esta raza y espero sacar este año. Los concursos son por razas, por razas, no dicen tal gallina, tal gallo, todos de la misma raza. Exactamente, la con chinchilla, el gallo de Pekín, que son estos. Entonces, tienen que ser blancas, no puedes mezclar una gallina blanca con una gallina gris. No puedes presentar al concurso. O sea, lo puedes presentar si está anillado, pero te lo tiran a la pata. Tiene que ser cada cosa con su color. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Y ya veis que aquí están todos los bebés de los automáticos, tiene todo automático. Lo único que les tengo que echar es la comida y el pienso. Que ya vamos a finalizar el reportaje y vais a ver, bueno, habéis visto la cantidad de gallinas que tiene. Vamos a entrar aquí dentro porque aquí tienes de dos clases, Santi, lo que sí que es separadas. ¡Uy, qué gallina! Sí, esta es una gallina que son paduanas. Es una raza de gallinas asiática, como os he dicho, en Asia hay muchas razas de gallinas. Esta es enana. En este caso también tenemos gallinas grandes. Es igual de color, de morfología, igual, pero en grandes. Cada gallina grande tiene su estándar de raza pequeña. Oye, no le vemos los ojos. No, no, no se le ven los ojos. Pero ya ven. Esta gallina, sí, ven solo de frente. Esta gallina es muy fácil de coger porque por detrás no ven. ¿Sabes? Entonces vas un poco por detrás y la coges muy bien. Ahí tengo un macho. Aquí está el macho separado. Separado. Y cuando saque alguna hembra, entonces tendré que poner la hembra con este. O padre e hija, o pollos con madre, tiene que ser. Para seguir la raza, porque hermanos no puedes seguir criando. Tiene que ser hijos con padres o si no, no puedes seguir criando. Porque ya saldrían deformes las apariciones. Y bueno, en el corral que estamos aquí tengo las gallinas campeonas. Estas son las campeonas. Oye, nombre no tendrán o las campeonas, sí. No, no les pongo a nombre. Otra incubando. Está poniendo huevo. Esta no está incubando. Ya veis que es una gallina que es bastante grande. Esta gallina se llama Euskal Marraduna. Se llama. Es de las cinco razas vascas. Es la que más internacional es. La que más cría a la gente. Sí, esta es de concurso. Concursan todas gallinas. Lo que pasa es que esta es la que más se lleva. Es la más bonita. Lo que pasa es que en este caso, ya os he dicho antes, que ahora están con el gallo. Están desplumadas porque estoy criando. Entonces, a partir de ahora ya, separarán el gallo, las gallinas, y ya se empezarán a poblar las plumas. Bueno, ahí vamos a ver, Santi, si puede coger el gallo. Lo ha cogido. Este gallo no se deja tanto. Este se queja, Santi. Estos son unos gallos muy vivaces. Bueno, esta es la raza vasca que nos has hablado y que además todos los criadores estáis haciendo hincapié de que no podéis sacar huevos de ellos para no malformar la raza. Estáis en ello. Cuéntanos. A ver, este gallo, nosotros dentro de la sociedad, como estamos fomentando la raza vasca, las cinco razas vascas, estos gallos no pueden salir, no puedes vender gallos a cualquiera ni puedes dar animales a cualquiera. Entonces, lo primero que se hace es darle, o sea, en el grupo de WhatsApp, ¿quién quiere pollos? Si te sobran pollos, primero son los socios y luego, si tienes algún amigo, le das al amigo. Pero tiene que ser de confianza y saber a quién le dan los gallos porque no puedes dejarle esta raza a cualquiera porque si no empiezan a hacer cruces y empiezan a hacer cosas y ya se va a perder todo. Entonces, estos gallos tienen que tener una morfología, no tienen que tener la cresta. Aquí te puntuan en lo que son los concursos, como te he dicho antes, tiene que tener las características, pues tener unas barbas bonitas, la cresta que no tenga ningún fallo, que no tenga los dobles dientes, por ejemplo, son dos dientes que se juntan, eso te lo tira para atrás. Tiene que tener la morfología bien porque si son padres buenos, normalmente salen hijos buenos. Si tienes padres con defectos, por ejemplo, en estas plumas, si les sale alguna pluma negra por aquí, pues ya no valdría para macho porque a los hijos les saldrían pulmas negras y eso te los tiran para atrás. Ya veis como antes os he dicho, son gallos, ya te digo, que son muy vivaces y son muy fuertes. Este gallo, por ejemplo, ¿no veis? Este es el 2014, está anillado. Y claro, tengo que seleccionar siempre los gallos, los busco que nos sean, pues, comparo, o sea, llamo a compañeros y nos cambiamos gallos para padres para cambiar la sangre, ¿vale? Este gallo tiene muy buena morfología. Este me sacó 35 puntos en un concurso. Lo que pasa es que el problema de este gallo, que tiene, ¿no veis? Es un problema que es curioso, no se sabe, pero este gallo, por ejemplo, tiene un defecto en la cola, que tiene ese color blanco. Y no lo tiene que tener, el color blanco lo tiene que tener compacto, así, por ejemplo, como a tigrao. Tiene que tener las isas también, ¿no ves? De su color y sobre todo el barrao. El barrao tiene que marcarlo, ¿no ves qué parece en tigre, que tiene marrón, blanco? Pues esto, te mira mucho los conclusos. Y luego ya en sí, pues la morfología del gallo, lo que es el gallo, que veas un gallo que es fuerte y potente, ¿me entiendes? Eso lo mira mucho. Bueno, pues hemos conocido todos tus animales y ya, pues como veis, las gallinas, ¿no? Sí, perdona Isabel. La gallina que se me quedó campeona, te la voy a enseñar, lo que pasa es que ahora está muy fea, ya veis que está pelada, pero luego ya en tres meses se me repoblarán las plumas y ya pues igual la presento este año también a concurso. Esa que tiene la anillita negra en la pata derecha, esa que tiene doble esa, esa es la que se me quedó campeona en Tarragona, que me dio una alegría. Esa es la última, la última que ganaste. Sí, sí, esa es la última. Y ahora pues este año, pues cuando empecemos ya con las exposiciones, ¿sabes? Vamos a ver, qué ilusión. Oye Santi, que hemos dado un buen paseo, vamos a finalizar allí porque quiero que me enseñes esos premios de la última, ¿no? Que ya corrieron por Facebook, las felicitaciones, porque es un hobby muy bonito también y que, oye. La verdad es que yo, hombre, a mí me gustaría más que hubiera así como, por ejemplo, Miguel, Miguel, yo sé que le gustaba mucho la gallina, pero pues bien, ha tenido tiempo, hace falta mucho tiempo y esto hay que seguirlo mucho y todos los días, pero es un hobby muy bonito, al que le gustan los animales. A mí me gustaría que hubiera alguna afición aún más en Buñuel para por lo menos y cambiar, por ejemplo, vámonos a Bilbao, vámonos a tal sitio y vas acompañado y vas a ver, que a mí no me importa ahí solo porque tengo buenos amigos por ahí, pero sería más bonito. Y intercambiar, oye, pues a mí me ha pasado esto, me ha pasado otro. Siempre es más bonito y tener buen... Bueno, amistades, haciendo con gallinas. Vamos a ver esos premios, como hemos dicho. Y aquí estamos con los trofeos. Ya podéis ver, en primer lugar, además, tienen un libro sobre concurso. Sí, el concurso, en este caso, en Vals, es la segunda exposición mejor de Europa, la de Vals, donde gané yo con la gallina. Entonces aquí salen todas las gallinas con su identificación, el número de anilla y lo que es el criador, lo que es el criador. En este caso, por aquí salía yo, bueno, ya lo veríamos, no sé. Sale Santiago Yoldi, criador de la gallina, pues super bien. O sea, esto es una cosa que lo quieren hacer ahora en todas las exposiciones, pero es complicado porque tienen que hacer lo de la imprenta todo en un día y es complicado. Y aquí tenemos este... Y este es el, pues eso, el diploma que tan orgulloso estoy. Claro que sí. Del concurso de Vals, cuando gané con la... ¿ves? Mejor premio a la... a la gallina raza Euskal, Euskal Oloa. Y luego, además, para que te cuelgues también te regalan... Sí, te regalan un... pues eso, un recuerdo de allá, porque allá vamos todo criado, claro, todo español, andaluces, van gallegos, van todo criadores... claro, yo fui allá, en la primera exposición, con mi corral, que no sabía yo cómo iba a funcionar el tema y que me quedé campeón con una gallina es... ¡buah! Oye, pues Santi, déjatelos ahí, nos despedimos, porque bueno, si tienes en duda de que quieres ser criador de gallinas, ponerlas guapas, ir a concursos gallos y gallinas y tenéis alguna duda, Santi en esta zona os puede... mirá, huevos azules y marroncitos, marrones, pero no son de los que estamos habituados a ver. Pues que os pongáis en contacto con Santi, ¿eh? Lo tenéis en Facebook, Santi Yoldi, lo tenéis en Buñuel y que nada, Santi, que muchas gracias por hacernos esta visita a tu pequeña granja y que tengas mucha suerte y sigas con esta ilusión. A ver, a ver si este año hacemos algo otra vez, por lo menos pasándolo bien, es que es lo importante. Venga, Santi, hasta otra, adiós, hasta luego.